Hola mi queridísimo Géminis, bienvenido de nuevo a este tu canal, mi canal, siempre es un placer tenerte aquí conmigo vídeo tras vídeo como puedes observar en la mesa ya están repartidas las cartas, es una lectura anual de cómo te va a ir este mes, perdón, este año 2024 este año que vamos a entrar ahora y que es un año mágico porque es un año bisiesto, suman 8, bueno ya te iré contando conforme va pasándolos el año en el canal, como puedes ver hay 12 cartas repartidas, vamos a hacerlo como la rueda astrológica y cada una de ellas será un mes de este año que vamos a entrar junto con la casa que le corresponda eso también incluirá pues que esta es la energía central del mes pero luego aparte tendrás todas las lecturas mensuales, semanales de ese mes para que vayas pues como bien sabes las energías se van moviendo, así que te invito a que hasta que te quedes hasta el final donde también veremos temas del amor y sobre todo que últimos mensajes te quieren dar para que puedas agarrar este año con muchísima más fortaleza así que vamos a comenzar con esta lectura especial y espero que la disfrutes y te guste tanto como me ha gustado a mi ya sabes las cartas ya han sido barajadas, ya han sido barajadas con tu energía con toda esa intención para esa energía de este año 2024 y vamos con ello vamos a empezar con el mes de enero, lógicamente es el mes, la casa número 1, la casa de Aries es yo soy tu persona, tú, lo que tú eres en realidad y es tu vitalidad, lo que vas a conquistar los traumas o las obsesiones, la personalidad, tu personalidad, la casa de Aries, el yo vamos a ver el mes de enero, como lo empiezas pues fíjate lo empiezas con el sumo sacerdote, el arcano mayor número 5 y esta carta nos indica pues que este mes de enero mi queridísimo Géminis vas a tener que buscar ayuda espiritual, vale, es como que necesitas esa ayuda con urgencia para poner claridad a tus ideas y empezar el año pues sanando esas heridas que puedas haber arrastrado o que lleves arrastrando desde hace mucho tiempo y empezar a poner una guía, una estructura y pues eso, sanarte para ti, para lo que viene, lo que vendrá, vale así es como vas a empezar ese mes de enero buscando la ayuda de un profesional porque lo necesitas para ti mismo porque necesitas quitarte esos traumas o esas obsesiones, vale que puedas haber vivido o que llevas arrastrando desde hace mucho, mucho tiempo vale, es como que necesitas esa ayuda porque ya lo has intentado tú solo pero no has podido mi queridísimo Géminis vamos a ver con el mes de febrero, el mes de febrero es el mes número 2 rige la casa número 2, la casa de Tauro es el yo tengo, vale, y son tus pertenencias, la riqueza, el dinero, el trabajo lo que haces para conseguir lo que deseas y las colaboraciones, los amigos, los colegas que te ayudan a hacerlo, vamos a ver fíjate otro arcano mayor y es el arcano mayor de Aries, la carta del emperador por un lado en el mes de enero vas a necesitar la ayuda de un guía espiritual y por otro el mes de febrero vas a necesitar la ayuda de una persona con mucho liderazgo que te ponga orden y estructura en tus finanzas, en tus cosas más materiales, vale es como que necesitas equilibrar las dos energías has estado muy desequilibrado mi queridísimo Géminis y ahora necesitas pues equilibrar todo eso y ya empezamos, empiezas tu año con dos arcanos mayores que son energías muy pero que muy fuertes y para poder agarrar esas pertenencias, para poder agarrar ese trabajo quizás esas colaboraciones y conseguir lo que tú realmente quieres y anhelas necesitas poner esa organización y esa disciplina y esa seguridad tanto a nivel emocional como a nivel terrenal o físico, vale y encontrar esa estabilidad que tanto necesitas con firmeza, con protección de esa persona que te va a ayudar y sobre todo poner esa fuerza de voluntad para dar esos inicios vamos con el mes de marzo el mes de marzo es el mes número 3 es el que rige tu casa, la casa número 3, la casa de Géminis y es el yo pienso, es la casa de los hermanos, los estudios, el intelecto, los vecinos los pequeños viajes, los primos, los hermanos, vale, el amor adolescente vamos a ver que te sale fíjate la carta de la templanza, otro arcano mayor, el arcano mayor de Sagitario el arcano mayor número 14 efectivamente nos indica que necesitas poner ese equilibrio entre hermanos, entre vecinos equilibrio entre lo que hay dentro de ti, lo que se está manejando fuera, vale que va a haber un movimiento, una sanación que al final lo vas a encontrar y que vas a encontrar esa tranquilidad, tanto bienestar físico como bienestar mental empieza a fluir con las cosas y déjate ya de ese desorden y esa desarmonía tienes los dos primeros meses para encontrar esa ayuda que te ayuden a estabilizarte a buscar ese equilibrio, a encontrar esa salud, vale, esa sanación con paciencia lo lograrás vamos con el mes de abril la casa número 4, la casa de cáncer la casa de yo siento, vale es la causa de los padres el hogar, las propiedades la de los antepasados vale, vamos a ver que te espera el mes de abril fíjate, otro arcano mayor tu arcano mayor, la carta de los enamorados mi queridísimo Géminis esta carta te dice que efectivamente va a haber un cruce de caminos que lo vas a sentir va a ser como un volver al lugar al hogar, vale es un yo siento vas a tener las emociones como muy muy magnificadas vale y tu energía para el mes de abril va a estar muy pero que muy potente vas a tomar una elección, vale y vas a encontrar la libertad vas a superar todas esas pruebas y vas a tener libertad de acción alguien se te va a cruzar en tu camino durante ese mes mi queridísimo Géminis es como que vas a encontrar la sintonía la sintonía entre lo terrenal y lo emocional vale pero no tienes que tienes que tomar ese compromiso contigo y dejar de tener ese conflicto interno vamos a ver que te va a pasar en el mes de mayo el mes de mayo es la casa número 5 es la casa de Leo y es la casa de yo creo de crear que son tus hijos, los alumnos todo lo que queremos para los hijos nuestros novios amor romántico las aventuras, vale o los amores platónicas también también es la casa de suerte en el juego y el karma positivo el que recoges, vale el karma positivo que recoges del pasado vamos a ver el mes de mayo fíjate el 9 de espadas esta carta, el 9 de espadas nos indica para ti mi queridísimo Géminis mira, vemos ahí a un búho vale si eres nuevo te dejo por aquí un enlace por aquí arriba que te lleva a un sol que hable de este maravilloso ser y esta carta el 9 de espadas nos indica que vas a tener un despertar que efectivamente hay pensamientos que te han estado quitando el sueño que has estado pensando y que no te han dejado dormir que has sufrido algo de ansiedad y que a lo mejor puedas sentirte un poquito culpable quizás por ese amor que va a aparecer en tu vida y te sientas culpable porque estás traicionando a otra persona pero si esa persona ya no está y necesitas abrirte a ese nuevo amor pues ábrete no te sientas culpable por ello unas cosas pasan vale así que que no te quite el sueño la otra persona estará bien sin ti y ese amor es el que el que te corresponde vivir ahora en estos momentos mi queridísimo Géminis así que hacia adelante va a haber una revelación y una superación para ti reconocimiento de algo y una gran realización así que ese miedo y esa culpa y esa desesperanza olvídate para qué sirve culparte mi queridísimo Géminis qué ganas con preocuparte qué ganas con ese dolor interno a lo mejor un amor platónico de tu pasado de cuando eras joven reaparece en tu vida y ya no estás con tu pareja que has vivido pues toda esa vida ¿no? y te sientas culpable porque como que lo estás traicionando pues no mi queridísimo Géminis no es así así que adelante vamos a ver qué nos trae el mes de junio que muchos de ustedes cumplen años ese mes a finales de mayo a principios de junio ¿vale? vamos a ver qué te trae la casa número 6 la casa de Virgo la casa de Yo Analizo que es la casa de la salud es la casa de los compañeros de trabajo es la casa de la vida doméstica los tíos la familia política y es el karma que pagamos con la salud ¿vale? vamos a ver qué te espera el mes de junio fíjate el rey de copas nos sale para ti esta carta el rey de copas el rey este rey es el rey más amoroso de la baraja del tarot este rey es un rey autoritario compasivo que muestra su sabiduría sus emociones es muy sensible muy tierno ¿vale? y este rey se va a presentar en tu vida en el mes de junio perdón ¿vale? en ese mes de tu cumpleaños se va a presentar en tu vida es como que el universo te va a regalar a esta persona para que ponga orden en tus emociones para que no te sientes vulnerable para quitarte esa melancolía que puedas estar viviendo y darte toda esa tranquilidad con todo ese amor fíjate lo que nos espera ¿no? para ti el mes de junio ¿no? como que va a haber un antes y un después vamos a seguir con el mes de julio que es la casa número 7 la casa de Libra que es el yo equilibrio equilibrio ¿vale? y son las relaciones con otros el matrimonio los contratos las uniones con socios también los divorcios las infidelidades y también los procesos y disputas familiares que puedas tener ¿vale? vamos a ver el mes de julio como se te presenta pues efectivamente mira nos sale el 7 de espadas y esta carta el 7 de espadas pues vemos ahí un zorro tienes que sacar tu astucia tu ingenio para sacar eso adelante porque vemos ahí a una persona como está robando todas esas espadas y esta carta nos indica que efectivamente va a haber algún engaño alguien te va a intentar engañar te está mintiendo inseguridades quizás familiares ¿vale? porque recordemos que es la casa número 7 que son los procesos y las disputas familiares los contratos a lo mejor si has estado en matrimonio pues ese matrimonio llega a su fin porque te ha estado engañando tu pareja ¿vale? y te sientes como en soledad pues tienes que buscar esa estrategia y empezar a mirar qué dirección y qué medidas tienes que tomar ante esas situaciones ¿vale? eso pasará en el mes de julio vamos a ver con ese mes de agosto porque fíjate que se han quedado aquí el 9 de espadas y el 7 de espadas y aquí el medio el rey de copas ¿vale? es como que este amor va a ser correspondido pero tienes que andarte con cuidado con ese amor que a lo mejor te intenta engañar o ese familiar que también te intenta engañar por algunas disputas de herencia que podéis tener ¿vale? vamos con el mes de agosto el mes de agosto es la el mes de Leo en la carta astrológica es la casa número 8 la casa de Scorpio es la casa del yo deseo que son las creencias las pérdidas los retiros el dinero de otros la transformación ¿vale? los deseos más ocultos también son problemas por familiares o sea son problemas por familiares difuntos problemas hereditarios por eso te decía lo del 7 de espadas ¿vale? y también es el dinero y la comisión por otros las herencias vamos a ver que te esperan el mes de agosto mira la justicia el arcano mayor número 11 la carta de Libra todos esos conflictos que puedas tener a nivel de herencias o a nivel de familia con hermanos primos tíos no sé familiares tuyos todos esos conflictos vas a encontrar ese equilibrio en el mes de agosto y va a haber una justicia divina para ti ¿vale? va a haber una decisión y un antes y un después es como que al fin eso acaba y pones finales a eso ¿vale? es como que esos finales te quitan un gran peso de encima y como bien tenías la ayuda de estas personas a principio de año del sumo sacerdote y del emperador ¿vale? que te iban a ayudar a encontrar ese equilibrio que sí que iba a aparecer una persona en tu vida o no porque también pueden ser problemas de pareja ya lo iremos viendo conforme vayan aconsejándote las cartas durante todo el año ¿vale? mes tras mes semana tras semana pero vamos que por regla general en el mes de agosto habrá justicia divina para ti una verdad sale y se va a hacer lo correcto es como que vas a recibir lo que realmente necesitabas un juicio justo para ti con honestidad y ahí va a hacer que todo empiece ya a equilibrarse y que empieces a valorar que es lo que tú quieres y a tomar decisiones ¿vale? vamos con el mes de septiembre el mes de septiembre es la casa número 9 la casa de Sagitario es el yo veo ¿vale? y son los amantes los cuñados los hermanastros es el expandirte a todos los niveles es la filosofía de vida los viajes largos y el preguntarte lo que quieres preguntarte cosas ¿no? el que hago yo aquí que es lo que quiero ahora hacia donde quiero ir ¿vale? vamos a ver en el mes de septiembre que es lo que te quieren decir mi queridísimo Géminis fíjate el 7 de copas ¿ves? ¿tienes dudas? muchas dudas vas a tener muchas dudas en el mes de septiembre ¿vale? como que vas a dudar tienes confusiones quizás porque no te creías que habías podido ganar ¿vale? que haya habido justicia al final y que hayas ganado ante todo pronóstico y eso pues te va te va a producir pues muchas dudas y muchas confusiones el universo te va a poner muchas opciones en tu camino para que sepas elegir la correcta así que elige reflexionando desde tu interior desde tu corazón que es lo que tú quieres la posibilidad que más te conviene a ti ¿vale? sigue a tu intuición y despierta esos deseos que habían estado dormidos durante mucho mucho tiempo vamos a ver que te quieren decir el mes de octubre el mes de octubre es la casa número 10 la casa de Capricornio y es la casa de los amores con jefes con superiores los ascensos las herramientas que tú tienes para poder manifestar todo lo que tú deseas los premios los reconocimientos es la casa de yo utilizo yo veo exactamente la casa número 9 que nos ha salido el 7 de copas ¿vale? el mes de septiembre que tú vas a ver qué es lo que más te interesa a ti y ahora ver cómo vas a utilizar esas herramientas para ir hacia tu misión de vida y mira nos sale la carta de la emperatriz el arcano mayor número 3 nos sale ahí Venus va a haber un gran amor en tu vida el mes de octubre se presenta vas a tener toda la creatividad va a haber abundancia va a haber ese crecimiento vas a dar vida todas esas todas esas ilusiones que venías arrastrando ¿vale? durante todo este año durante todos estos años pasados atrás y vas a crear vas a crear ese futuro maravilloso que te espera y vas a empezar a hacer planes y vas a empezar a mirar los planes de una forma totalmente diferente vas a empezar a utilizar esas herramientas que el universo te va a poner ¿vale? y vas a agarrar todos esos premios que tú te merecías y necesitabas mi queridísimo Géminis vamos con la casa número 11 la casa de acuario la carta astrológica el mes de noviembre ese mes es la casa del yo sé es la casa de los bienes sociales de los amigos de la extravagancia de lo innovador de la rebeldía también ¿vale? es como los padrinos también la gente que te ayuda que los padrinos que te van a ayudar a pegar esos grandes cambios veamos que te espera el mes de noviembre mira el 2 de oros o de pentáculos esta carta nos indica que efectivamente en el mes de noviembre vas a encontrar el equilibrio va a haber mucho éxito vas a encontrar esa flexibilidad vas a empezar a manejar las cosas de una forma totalmente creativa vas a innovar ¿vale? porque ya sabes lo que tienes que hacer y vas a evitar esa rigidez y todas esas preocupaciones y las vas a usar vas a usar toda esa energía para fluir para así lograr el éxito y lograr el destino que tú deseas buenos tiempos llegan ¿por qué? porque todo esto quedó atrás ¿vale? todas esas preocupaciones a raíz de la casta de la justicia quedó atrás y eso es un antes y un después como que todo ese estrés se desvanece toda esa tensión que estabas viviendo se desvanece ese desbalance y esas confusiones se desvanecen ya empiezas a creer en ti y en que lo puedes conseguir vamos a ver el último mes del año 2024 el año de diciembre el último mes de todo este trabajo que vas a hacer durante todo este año empezando por estructurar esas energías tanto físicas como mentales encontrar ese equilibrio que fíjate que se nos queda aquí y se nos queda aquí y se nos queda en el mes de marzo y en el mes de noviembre van a aparecer personas de tu pasado una persona que va a ver y fíjate que aquí también se nos queda el equilibrio ¿vale? es como que se nos ha quedado un triángulo que vas a vivir esa persona del pasado y te va a revivir otra vez todas esas emociones vamos con la casa número 12 la casa de pistis ¿vale? que es el yo creo de creer es la iluminación o la confusión también los enemigos ocultos los retiros y las crisis las crisis pues circunstanciales ¿no? vamos a ver que te espera el mes de diciembre mira el arcano mayor número 13 la carta de la muerte la carta de escorpio una gran transformación vas a vivir mi queridísimo géminis llega un antes y un después para ti es como que se cierran efectivamente cierras esas puertas para que se te van a abrir unas nuevas es un cierre es un trabajo durante todo este año y un cierre ¿vale? acabas el 2024 cerrando algo para que se te abran unas cosas totalmente nuevas aceptas todos esos cambios esos nuevos comienzos ese renacimiento esa gran transformación y ese final con mucho orgullo con mucha fortaleza porque has logrado cortar con ese pasado que llevabas arrastrando durante todo este tiempo y durante muchos años logras hacerlo y este final de año va a ser muy pero que muy positivo y muy beneficioso para ti fíjate que nos han salido muchos arcanos mayores porque fíjate nos han salido 4, 5, 6, 7 arcanos mayores para ti es una lectura estupenda nos han salido mira dos 7 o sea 7 arcanos mayores el 7 de espadas y el 7 de copas el 7 va a estar muy muy presente en tu vida durante este año ¿vale? el número 7 es como que es el que te va a regir a ti este año y el número 7 es el número de las transiciones es el número de la búsqueda de la verdad interior y exterior es el pensamiento profundo es la sabiduría es si se asocia con esa energía de sanación que nos decían al principio de año porque fíjate que empiezas con el sumo sacerdote y acabas con la muerte con esa gran transformación vas a hacer un gran trabajo un gran desafío llega a tu vida durante este próximo año y lo vas a conseguir mi queridísimo Géminis vamos a ver la carta que te va a regir o sea que te va a mover toda esta energía la carta central y es mira la carta del lugar ahí la tienes a ver si quiere enfocar porque a veces la carta la cámara no quiere enfocar y que vemos un árbol que se está enraizando y te dicen cuando estés en el lugar que te corresponde experimentarás un sentimiento profundo de paz interior mira es lo que ha hecho toda esta lectura toda esta lectura se dedica a eso a que a final de año vas a encontrar ese lugar maravilloso donde vas a pegar esa gran transformación rodeado de todas esas personas que te quieren y que quieren ver lo mejor de ti vamos a ver que te quieren decir en el tema del amor vale vamos con esta primero que me llama la atención ahí la tienes muy bien y te dicen cierra cierra los ojos y repite que mereces sentirte feliz puedes permitirte que la alegría entre en tu vida independientemente de las circunstancias en las que te encuentres permítete y repítete estas palabras mereces ser feliz mereces encontrar la felicidad mereces ver esa felicidad y sonreír sentir paz y tranquilidad vamos con esta a ver que te quieren decir mira ahí la tienes ahí la tienes y que te dicen unión sexual honra el lugar del otro donde sé donde sois un alma eterna porque allí encontraréis la verdadera bienaventuranza o sea esta carta lo que te viene a indicar que honres el lugar de la otra persona bien esté en este plano o bien no esté en este plano vale esté en el otro ya vivisteis vuestro momento y es hora de cerrar esa puerta para uniros con otra persona y fíjate que se nos queda aquí al lado del rey de copas vamos a ver que consejo te quieren dar para ti muy bien ahí está ya quiso saltar efectivamente muy bien y ahí está muy pero que muy bien mira que te dicen poder vas a tener el poder de transformar todo lo que tú deseas todo lo que se te avecina vas a tener ese poder de esa gran transformación así que a por ello mi queridísimo Géminis tienes ese poder de hacer esos cambios porque luego nos sale la carta de matrimonio a lo mejor pues te casas con alguna persona durante este año cumplís vuestro sueño y os unís en matrimonio quizás con ese rey de copas o a lo mejor tomas ese compromiso contigo mismo y como que ya ha llegado el momento de cambiar vale y aunque no te cases con esa persona va a ser un antes y un después ¿por qué? porque va a haber mucho amor este año mucho 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 amor bien sea amor por ti bien sea amor propio o bien sea amor externo va a haber muchísimo amor fíjate ya nos quiso salir una carta vamos a ver los meses que son más propicios para ti aunque bueno ya te he dicho que no te lo he dicho que me lo están diciendo ahora que el mes de julio va a ser importante para ti el mes de julio el mes 7 vale y ese mes me están diciendo que va a ser súper súper importante así que vamos a ver que otros meses ya nos quiso salir una carta ah y el mes de mayo también va a ser importante para ti ahí está mira nos sale el mes de abril ahí lo tienes el mes de septiembre recordemos abril el mes de abril va a aparecer esa persona tu carta tu arcano mayor rige el mes de abril vale enero febrero marzo y abril el mes de septiembre el 7 de copas vale y el mes de enero el que empiezas el trabajo que empiezas con esta carta mi queridísimo géminis así que millones de gracias por acompañarme un vídeo más suscríbete dale un like compártelo si así lo sientes o lo deseas de verdad fíjate que lectura más positiva nos ha salido para ti 7 arcanos mayores el 7 recuerda que va a ser muy importante tu vida ese mes de julio el mes de abril también el mes de septiembre el mes de enero va a haber mucho amor un compromiso mucho tienes el poder lo vas a lograr vas a encontrar todo ese equilibrio y una gran transformación tienes que trabajar en todo eso mi queridísimo géminis muchísimas gracias de verdad de corazón deseo que pases todo este año así de fuerte que logres lograr esa gran transformación y lograr ese éxito que llega a tu vida de verdad de corazón recuerda que esta lectura anual la iremos ampliando mes tras mes semana tras semana que pases un feliz día y una feliz entrada de año nuevo nos vemos muy pronto